Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física, a la dinámica clásica, perdón, dije que curso. Esta es la clase 18 de la clase de hoy, o sea, del curso, y vamos a seguir viendo lo de las pequeñas oscilaciones en medios con muchos grados de libertad. Ese es como el objetivo. En la página está el PDF, lo subí delante, para que lo puedan hacer también. Y entonces, una de las cosas que nos habíamos quedado en la clase anterior, era el asunto de, íbamos a analizar el problema de un resorte que estaba, o sea, de una colección de resortes que estaban conectados con masas de tamaño M, y todas a una misma distancia, cada resorte tiene un mismo largo natural, A, y básicamente están en la posición de equilibrio, todos los resorte están en su largo natural, y por lo tanto, uno puede analizar el movimiento cuando una de las masitas la movimos, y cómo esa onda se, cómo el sistema, o sea, qué modos normales existen en el sistema, y cómo podemos modelar el sistema. Entonces, una de las cosas que habíamos visto en la clase anterior, era cómo iba a ser el laranjiano en pequeñas oscilaciones. Básicamente, analizando las energías potenciales de cada uno de los resortes, la energía potencial del resorte 1, energía potencial del resorte 2, la energía potencial del resorte 3, etcétera, etcétera, hasta la energía potencial del resorte N, ya que en principio las energías potenciales siempre van a ser un medio de K por la distancia menos la perturbación, la perturbación al cuadrado, ya. Entonces, en ese sentido, si juntamos todo, nos damos el trabajo de partir desde la posición de equilibrio, o sea, que las posiciones X estaban asociadas con n veces la distancia más la perturbación, y vamos a poder llegar a este tipo de laranjiano. Entonces, una de las cosas importantes para considerar siempre en este tipo de problemas es qué pasa con los bordes. Podríamos tener un... O sea, en este caso, estamos anclando los resortes donde las perturbaciones o las distancias, las oscilaciones de los bordes van a ser igual a cero, por definición, porque están anclados. Y también, bueno, pero en otro tipo de problemas, quizá alguno de ustedes lo quisiera armar de que el último resorte está conectado con el primero. Creo que eso fue uno... Creo que la tesis de licenciatura que trabajó Maximiliano, pero en vez de un resorte armónico, y lo hizo con uno anarmónico, o sea, en el sentido de que le puse aquí un 4, para ver cómo, cuándo eran los bordes normales, y en vez de tener n masitas, lo hizo con tres masitas, creo. Pero la idea es que, en este caso en particular, nos vamos a centrar con que los bordes están fijos por simplicidad. Pero aquí uno podría complicar el asunto tanto como uno quisiera. En la última expresión, dice que el eta cero igual al eta sub n más uno, significa que están en la misma posición, ¿verdad? Claro. Estos puntos están... Bueno, tú podrías pensar que están clavos aquí mismo, pero este está fijo. En el sentido de que no importa lo que está pasando con los resultados entre medio, estos puntos se mantienen siempre quietos. Claro, pero si digo que el eta sub n más uno está en cero, o sea, visualmente sería como que el punto final está en el mismo lugar que en el 16. Claro. Como que se forma un círculo. Como un anillo, exacto. Un anillo, pero que en este caso, de la descripción que estamos haciendo, solamente las perturbaciones lineales son las que, longitudinales son las que valen. O sea, sería un anillo donde el resorte solamente se puede estirar o encoger, pero no... El anillo sigue manteniendo su mismo radio. No es que el anillo empiece a deformarse y tengamos los otros modos transversales de oscilación. Entonces, digamos que sería un anillo, en fin, si alguien pusiera eso mismo, pero al radio de la Tierra, así como dándole vuelta a toda la Tierra, sería una cosa similar. O sea, muy grande para que fuera siempre lineal. Ya, entonces, una de las cosas, como les decía, para hacer las pequeñas oscilaciones es el hecho de escribir las posiciones de las masitas y escribirlas en torno a las perturbaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que la posición de la masa J, por ejemplo, esa es la J-ésima masa, la posición va a depender de J veces por A, porque van a haber J veces largos naturales A, más lo que sea que haga la perturbación en torno al punto J. Si sube o baja, entonces ahí tenemos la perturbación, el punto de equilibrio y la posición de la masita J. Acá va a ser importante de que ya estamos apareciendo dos índices. Uno es el índice de la masita, bueno, no dos índices, dos cantidades a considerar. El índice de la masita y la evolución temporal del sistema. O sea, si esta masita a grosso modo la perturbo, lo más probable es que empiece a oscilarse en torno a ese punto de equilibrio. Mientras que la masita de acá tal vez va a estar oscilando así, tal vez se queda quieta y la que está al lado es la que empieza a ser más grande a medida que se van perturbando las ondas, ¿ya? O sea, imagínense que esto, si yo lo pongo a correr en el tiempo, todas estas cosas van a empezar a avanzar hacia arriba, digamos que hacia arriba del tiempo, y uno va a poder entender cómo es el movimiento. ¿No? ¿El ETA no era la posición espacial? Sí. ¿Y ahí una posición como perturbación? Perturbación espacial. ¿Y la X ahora es la posición? O sea, ¿lo cambió? No, 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 sigue siendo lo mismo. Simplemente que el ETA, como dice, parte desde aquí, desde la posición de equilibrio. Entonces, si yo pongo mi origen acá, la distancia X, en un caso, va a ser... Bueno, no, perdón. Ah, no, le puedo hacer... Vamos acá al... Entonces, si yo tengo aquí mi masita J, y la perturbación me dice que se movió hasta este punto, ETA J, y aquí tengo mi origen del sistema de coordenadas, yo voy a tener que definir mi posición X, J hasta acá. Entonces, aquí básicamente estoy haciendo como la suma de dos vectores en horizontal. Esto que vale JA, que es la posición de equilibrio, X equilibrio, más la perturbación. Para que apunten al mismo punto del espacio. Bueno, entonces, el ETA, o sea, nunca fue como exactamente la posición desde el origen, sino la articulación en X. Exactamente, exactamente. Sí, eso es lo que está puesto en el... Para el laranjiano, para el laranjiano en pequeñas vacilaciones, estas son las perturbaciones solamente. Esto fue posterior a escribir el laranjiano en X, y después expandirlo en torno a las perturbaciones, y hacer las segundas derivadas para el potencial, y descomponer la parte cinética. Entonces, la última ecuación ya no sería como decirlo. No, 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 sí, tendrías que poner un... Que el X, exacto, que el X0 es igual al Xn más 1. Igual a 0 si lo quieres poner que esto esté ahí. Sí, esto simplemente estamos diciendo que las perturbaciones en esos puntos son 0. O sea, vale decir que la posición de n más 1 es n más 1 veces a. Es más 0, más 0 porque no evoluciona. Ya, entonces una de las cosas importantes de eso, por lo que estamos hablando, la perturbación son los eta, JA van a ser el punto de equilibrio, o sea, cuando el resorte está completamente sin efecto de la suma de fuerza es 0, y por lo tanto si lo dejamos quieto no se va a mover. Entonces tenemos que empezar a ver cómo resolver nuestro sistema en este escenario más complejo. Entonces primero que nada, como siempre, aprovechar de que podemos hacer una extensión analítica, en el sentido de que lo que es nuestra perturbación y lo que queremos resolver, que la vamos a definir, que depende de dos variables, de la posición J, o eta J, por decirlo así, y del tiempo, que sería la parte real de lo que vamos a resolver, que es el Z. Entonces también va a existir su complementario que va a ser la función chi, que sería la parte imaginaria, y ya sabemos que lo bueno de usar la función Z, o la coordenada Z como coordenada donde vamos a trabajar, es el hecho de que las soluciones son exponenciales complejas, y son un poquito más sencillas de trabajar, debido a que derivar es más sencillo, no tenemos que acordarnos si es seno, coseno, menos seno, coseno, las derivadas, las integrales, todo resulta un poquito más fácil y más repetitivo en cuanto a las operaciones básicas. Entonces, el hecho de que tengamos este lagrangiano, y que calculemos las ecuaciones de movimiento para los etas, va a ser equivalente a calcular las ecuaciones de movimiento para los zetas, simplemente, y básicamente nos queda, es que esto lo habíamos visto un poco en la clase anterior, nos va a quedar la aceleración, o el término de m por a, digamos, para la masa j, más dos veces k, donde k, perdón, es la constante del resorte, le cambié el nombre de k a k, para evitarnos, complicarnos cuando hablemos del índice k, o sea, del índice k, aquí lo van a ver que, si siguen el libro, hay una ensalada entre k de resorte y k de índice, del número que corre, entonces, básicamente, tenemos el término de dos k, pa, zeta j, menos el otro término que está acá, que es la ecuación de movimiento, simplemente. Lo importante es que acá tenemos n ecuaciones de movimiento, y esas n ecuaciones de movimiento están acopladas, debido a que en la ecuación para la partícula j aparece la posición de la partícula j más uno, y la posición de la partícula j menos uno, excepto en los bordes donde, por las condiciones que le hemos puesto, se restringe solamente al que está antes, en el caso del borde derecho, y el borde del primer borde, el borde de la izquierda, solamente depende de la posición de la partícula uno. Muy bien, entonces, una de las cosas que habíamos hecho la vez pasada, especialmente con el tratamiento de resolver el determinante, de la ecuación tridiagonal que aparece, ¿se acuerdan que esto es una ecuación de tres? Digamos que es una función de ese estilo, donde este z es el vector de todos los z sub j, z0 hasta los z n va a 1, entonces, como resultado salía una matriz que era tridiagonal, y que para poder encontrar las frecuencias de oscilación, necesitamos calcularle, resolver el problema donde el determinante de a es igual a cero. Para poder encontrar la solución que exceptúa el caso de que poner z igual a cero. Entonces, cuando hacíamos eso, obteníamos básicamente que las frecuencias normales iban a depender de dos capas partido por m, que era el factor que acompañaba a nuestros resortes, uno menos coseno de ka, donde k es un índice que va entre cero y n, y por lo tanto esto se podía reducir a 4k partido por m seno cuadrado de ka partido por 2. ¿Ya? Y ahí teníamos los modos normales, o las frecuencias cuadradas, de los distintos modos que iba a tener esta cadena de resorte, de n resorte. Entonces ahí había que hacer el trabajo. Ya, entonces una de las cosas importantes, perdón, que aquí era la... ese k, perdón, ya sea, no es un índice, es el número de onda. O sea, aquí programatizamos que la solución era k por x menos omega t, ¿ya? Y ese k que está ahí es el número de onda de nuestra función, cuando lo agarramos y hacemos el procedimiento como en la clase anterior. Y el asunto de que ese número de ondas va a estar fijado en parte por las condiciones de borde de nuestro sistema. O sea, como queremos que el z0 y el zn más 1 sean cero, eso nos va a decir que los valores de k no van a poder ser cualquier valor real, sino que tienen que ser tales que cumplan que los bordes de nuestra solución se hagan cero. Eso, por otro lado, sale un poco más... También sale como consecuencia de haber resuelto lo del determinante de a igual cero y usar las funciones trigagonales. Lo de la... fn era lambda fn menos uno... No, era lambda fn menos uno menos fn menos dos, algo así, que vimos en la clase anterior. Y aquí sale más evidente que el número de ondas va a corresponder a una razón entre n, que es el índice del modo normal, de la frecuencia normal, partido por el número de resortes que uno tiene. n más uno. Resortes, que son los distintos puntos. ¿Qué es lo bueno de esto? Primero que nada que n partido por n más uno va a ser un número que siempre es menor que uno. Entre cero y uno, por decirlo así, o de uno partido por el número de n. Entonces, en ese sentido, nuestra función seno no va a estar dando... Las frecuencias no se van... Van a estar siempre ordenadas de menor a mayor con respecto al índice n. Y por otro lado, nos va a entregar la información... Bueno, aquí está el k. Que este vector de onda, o el número de onda, va a estar asociado a más menos n pi partido por a n. O sea, básicamente, como esto que está aquí... Como esta expresión que está aquí, k a partido por 2, tiene que ser igual a esto que está acá, vamos a obtener que primero los dos se nos van a cancelar, y nos va a quedar que k a tiene que ser igual a n pi partido por n más uno. Y por lo tanto, k va a tener que ser n pi partido por a n más uno. Y además, como es el seno al cuadrado y la frecuencia al cuadrado, vamos a poder agregar un más menos a la solución. El n minúscula es un número entero. El n minúscula es un número entero. Que va desde 1 a n. En principio, sí. Sí, eso en principio, el del signo más menos, viene porque la solución de la ecuación diferencial, al suponer esta función, nosotros vamos a poder poner aquí más menos omega y más menos k. y ambas casos son soluciones de nuestro problema. Entonces tenemos que hacer que en realidad la solución es una combinación lineal de todos los más menos. Pero después uno se da cuenta de que cuando tienen el mismo signo, los dos positivos, los dos negativos, entran en el mismo paquete de solución. Entonces, simplemente son los casos con los términos cruzados de signo. Ya, entonces, una de las cosas importantes es que los números, el número de onda, que es la parte que acompaña al x, mientras que la frecuencia la acompaña al tiempo, van a estar correlacionados. Ya sea que, por un lado, los k van a ser discretos, o sea, si yo tengo n resortes, voy a tener n k y también voy a tener n frecuencias fundamentales de mi sistema. Las frecuencias no van a ser lineales, como hablábamos antes, como en un caso de una cuerda que el modo fundamental, la frecuencia del modo fundamental era la mitad del primer armónico, un cuarto del tercer armónico y así, que se iban factores multiplicativos, como la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, mientras que aquí, al tener un seno enfrente, va a ser sensible al número de resortes que tengamos. Eso es un detalle, pero en el límite cuando n se va a infinito, esta cosa, recuperamos lo que uno obtendría en el caso de una cuerda o del caso típico de lo que uno analiza en el curso de mecánica básica en los laboratorios. Los casos n, en realidad son infinitos, ¿cierto? No, llegan hasta n, no. O sea, en este caso llegaría hasta el último k, el k sub n, sería n partido por pi partido por a, n más 1. Por el principio, el n minúsculo, esto es simplemente porque tenemos finitos n, o sea, finitos k, es porque el número de masas es finito. Entonces, si quisiéramos perturbar el sistema más allá del, de la frecuencia fundamental, o sea, de la última frecuencia de la omega n, el sistema no podría seguir, no podríamos seguir perturbando. Cualquier modo que lo pongamos, colapsaría lo de más abajo. O sea, como que tiene una frecuencia máxima de, de vibración. Más allá ya no lo puedo hacer vibrar más, más alto. Pero igual es interesante el, porque en un sistema de cuerdas, o en un sistema, un resorte continuo, por llamarlo así, uno puede seguir subiendo en frecuencia hasta infinito. Claro. me volvía a confundir la, el n minúscula, o sea, se quiere que el omega al cuadrado, cpn, al final sea, sea cero, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que ser dentro del c, lo que tiene que ser cero, ¿ya? y esa expresión cumple con eso. Pero, el n en principio podría ser cualquier número entero de los infinitos hasta infinitos. Sí. Entonces, no logro bien porque se termina hasta el n más de este. Básicamente, el, 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 recuerda que la frecuencia fundamental, o sea, la frecuencia, el omega al cuadrado, viene, recordando lo que vimos en las pequeñas situaciones, viene de resolver los autovalores de una matriz de, donde el, el, el tamaño de la matriz es n por n, donde tienes n grado de libertad, n coordenadas generalizadas. Entonces, ya al ser una matriz que es discreta, o sea, al ser una matriz, ya tienes un número finito de, de frecuencias, y no, no puedes, no te, no te permite ponerle más frecuencias. Si fuera continuo, si fuera una matriz de infinito por infinito, que ya te va al límite del continuo, eso tiene infinitas frecuencias dando vueltas en el sistema. Sí, es por, es por el punto de que es discreto. Eso es la, la única, el único detalle que está pasando acá. El número finito de resortes, restringe los distintos modos a tener un número finito de modos normales. Ya, entonces, otra cosa importante, el hecho de que como tiene condiciones de borde, condiciones de contorno, condiciones que en los bordes se tiene que hacer cero, nuestras perturbaciones, entonces, esto también nos ayuda a fijar el asunto. como tenemos este tipo de frecuencia, o sea, este tipo de soluciones, ya, ahí ponemos el más menos, eso se puede traducir en un an coseno de kn xj, digamos que está así, y lo mismo con el seno, por la función, la parte que depende del tiempo, ya, de la misma manera que antes teníamos que eta era como una sumatoria de rho por coseno de omega t más fi, aquí lo estamos poniendo de forma explícita, ya, que importante aquí, el hecho de que necesitamos que eta sea cero en cero y en n más uno, eso también implica que vamos a poder descartar las constantes que van enfrente de estas soluciones, en el primer caso, cuando x cero vale cero, x cero vale cero, nos queda que seno de cero sea cero y coseno de cero es uno, por lo tanto, a sub n tiene que ser cero para todos los n, mientras que el b no necesariamente tiene que ser cero porque la función seno es la que se hizo cero, puede ser cualquier número, y ahora cuando nos vamos al caso contrario, cuando nos vamos cuando x n más uno es igual a n más uno por a tendríamos que ponerlo acá y nos va a quedar que claro, k n por n más uno por a el seno de esto tiene que valer cero y eso pone una restricción de que k n tiene que ser n pi partido por n menos uno por a para que se cumpla esto, entonces obtenemos en cierta forma también lo del número de onda que habíamos visto acá, que esto salía de simplemente lo de la parte del determinante de la matriz y por otro lado podemos tener la misma relación del k k sub n a partir de que tenemos que satisfacer las condiciones de borde de nuestra cadena de resortes, o sea, ambas descripciones van hacia la misma solución, ya que estamos describiendo el mismo proceso físico, simplemente aquí en vez de meternos con las frecuencias, aunque las frecuencias las tenemos calculadas de esa forma, acá simplemente estamos viendo cuál tiene que ser la condición de los k sub n para que seno de k sub n por n más uno por a sea cero, entonces eso tiene que ser que k sub n n más uno tiene que valer n pi, y así nos aseguramos el que seno de ese valor sea siempre cero, y bueno, y el otro término que está ahí del temporal, en el anterior el k sub n de abajo no estoy seguro si en realidad algo que debería estar viviendo n por a en vez de n más uno por a porque cuando meto, o sea, cuando meto en la ocasión arriba el loop es n más uno arriba solo aparece x sub j entonces tendría que hacer como una o sea, escribir la expresión dentro del seno y debería quedarme con n por a abajo en vez de en vez de n más uno por a me parece entonces por el o sea, una de las cosas aquí tenemos que eso digamos que si fuera el continuo que quisiera mover cualquier posición sería a n coseno de knx más bn seno de knx ya por el ft entonces una de las cosas que necesitamos para la condición de borde ya esta queda clara esa tiene que ser cero porque cuando evaluamos eta en cero tiene que valer cero pero cuando evaluamos este en el x sub n más uno que es el borde en el muro que aquí tenemos el el resorte n la masita n cuando queremos llegar a esta posición a la que es n más uno por a eta tiene que valer cero eso tiene que ser igual a cero y eso va a implicar que bn por seno de kn x n más uno por f de t tiene que ser cero para todo para todo valor de n me pongo si arriba de todo dijo que eso de ahí era n más uno por a pero no debería ser n por a solamente no porque el que está aquí es n por a o sea pongámoslo hagamos el caso de de tres resortes ya lo vi claro de aquí a aquí hay una de aquí hasta acá bueno hay otro a pero con este son dos a y aquí hay tres a eso es como yo tengo el resorte uno el resorte dos y aquí estaría o sea el resorte de la masa dos y aquí estaría la masa tres pero simplemente tenemos estamos describiendo como tenemos dos grados de libertad entonces n n es dos porque son los que se están moviendo ya entonces por un lado tenemos lo que son las condiciones de orden que nos fijan también los valores de los k a diferencia de encontrar las frecuencias que dependía de k pero aquí hay una relación un poquito más fuerte porque cuando tenemos que la frecuencia al cuadrado es una función de k o de k al cuadrado como lo quieras o k esto se le llama la relación de dispersión de dispersión de una onda no se entiende nada la letra pero la relación de dispersión es lo que nos permite ver por ejemplo cuando tenemos un cambio de medio o cosas así que pasa con la onda cuando tenemos reflexiones o transmisiones tiene que ver con eso es lo que también destruye una transmisión de una de una de una señal o sea cuando yo tengo o en el caso más técnico yo tengo una fibra óptica y yo mando un paquete de onda que es una combinación de estos b sub n básicamente yo tengo un cierto grupo de frecuencias donde va mi información el hecho de que las frecuencias estén relacionadas con los números de onda me va a indicar también si es que hay algunas frecuencias que se van a propagar más rápido y otras más lentas o sea si hay una relación lineal donde tenemos que omega cuadrado igual una velocidad una velocidad por k todas las frecuencias se propagan a la misma velocidad esta es la velocidad de grupo creo que 1 partido por c pero cuando esta relación no es lineal como en el caso que tenemos acá que es seno cuadrado por k es lo que sea vamos a tener que una frecuencia se propaga a unas velocidades distintas entonces eso quiere decir que después de un cierto tiempo vamos a tener una onda que va por aquí de una frecuencia y otra frecuencia tal vez más alta va a ir acá y si estábamos mandando información vamos a perder toda la información que estábamos va a haber una distancia una distancia óptima de transmisión y eso básicamente para cualquier material que sea real cristal el aire o lo que sea siempre va a haber una distancia donde nuestra señal se va a degenerar por el hecho de que las distintas frecuencias se van a separar excepto en el vacío excepto en el vacío y que estemos usando luz pero para otro tipo de onda siempre vamos a tener ese problema que la señal se va a degradar y eso en parte viene por esta relación que está acá ya por esta relación que está acá ya pero eso es independiente con un resorte eso sería el caso si quisiéramos transmitir información con una cadena de resortes o sería como una información como el problema este del juguete que eran dos vasos de plástico con un hilo tensado y uno lo usaba de teléfono eventualmente va a haber un largo de la cuerda en las cuales estas frecuencias se van a notar o sea más que eso más que la cuerda porque la cuerda al ser un medio continuo tendrías infinitas frecuencias que podrías ajustar a tu sistema pero si en vez de tener una cuerda tuvieras una cadena de resortes con no sé tres masas un vaso y otro vaso y tú tratas de hablar primero que nada la cadena de resortes solo antes va a reaccionar a las frecuencias normales de la señal entonces si tú hablas en una frecuencia que no sea una frecuencia normal la propagación va a ser más tardía y como va a ser una superposición la información se va a transmitir a distintas velocidades eso sería como un teléfono discreto ya pero la cosa es que el punto de toda esta la discusión de las pequeñas oscilaciones y de los múltiples infinitos grados de libertad o sea de los finitos grados de libertad es el hecho de poder hacer el límite al continuo o sea que ahora tenemos infinitos resortes con infinitas masas en un largo finito y queremos ver cómo se comporta el sistema entonces en ese sentido vamos a tener distintas distintas o sea cómo uno construye este tipo de límite primero que nada tenemos que asumir que si vamos al límite al continuo nosotros vamos a pasar de n masitas a infinitas masitas pero a su vez la distancia entre las masitas se va a ir a cero porque ahora como el largo es finito el largo vale l por ejemplo si metemos muchas masas vamos a tener que hacer resueltas cada vez más chiquitos entonces eso va a significar que al mismo tiempo que n se va a infinito a se va a ir a cero y eso va a ser una de las cosas importantes cuando uno considera esto los límites al infinito al límite al continuo el hecho de que tiene que mantener ciertas características del sistema físico estables porque no me basta simplemente por tirar n infinito cuando por ejemplo n yo puedo decir que vale como no no tampoco omega o no como sigma al cuadrado y a va como uno partido por sigma entonces cuando sigma se va a infinito esto se va a infinito está bien y cuando sigma se va a infinito esto se va a cero pero este este es un caso donde cuando uno pone eso límite infinito y cero está mal va a producir problemas cuando se vayan al límite al continuo porque van creciendo de formas distintas indeterminación en algún punto exacto si pusiéramos de esta forma ya sabemos que la la relación n por a va a ser finita o va a ser en este caso 1 si es que fuesen todos los que están ahí entonces el punto de que cuando el límite al continuo uno tiene que tener cuidado de qué cosas se van a qué extremos pero tienen que ir al mismo paso no se puede no puedo no puedes dejar las dos a su lado porque si no se indetermina en algún punto del sistema ya entonces cuál le va a ser ah de ahí o sea todo esto se estaba sumando ¿cierto? era una que tenía como impresión de de ahí nomás uno por a y cosas así de ahí va a salir una integral entonces sí las sumatorias se transforman en integrales y todo se transforma en algo un poquito más fácil de trabajar matemáticamente porque claramente es mucho más difícil en cierto aspecto trabajar una sumatoria de n términos que una integral entre 0 a 1 0 y L por ejemplo por las formas que aparecen los senos y los cosenos son más fáciles de integrar que sumar senos discretos y entonces para asegurarnos de que nuestro resorte tenga sentido físico tenemos primero que mantener el largo de nuestra cadena de nuestra cadena de resorte finita el largo L minúscula entonces eso quiere decir que n más 1 por a tiene que valer L o sea de aquí a acá vale L minúscula por otro lado si nosotros si nosotros simplemente sumamos m masas y las masas son todas del mismo valor esta cosa en infinito va a explotar vamos a tener una cadena de masas infinitas entonces necesitamos definir lo que sería la densidad de masa entonces vamos a definir que la densidad de masa sigma va a ser m partido por a ya que si yo tomo una distancia considero la cantidad de masa que está aquí para una distancia epsilon a medida que se va haciendo más chico a van a entrar más masitas pero las distancias entre ellos se van acortando entonces yo voy a poder definir lo que es una distancia una densidad que equivalente y en ese caso vamos a decir que cada pedacito de cuerda va a ser sigma por a por decirlo así el de sigma el de m esa esa m o sea esa m que sale en la fórmula en la m de una no es la misma que la que sale en el gráfico o sea la que sale en la fórmula es como la suma de todas las las partículas de nosotros la suma de todas no esta es la la masita de una claro o sea la masa total del sistema sería m por n entonces como nosotros también queremos que nuestras masitas sean finitas necesito que m crezca de la misma manera que cuando esto se va a infinito las masas se tienen que ir a cero entonces si esto es una densidad lineal sigma por a n se va a infinito según esa fórmula entonces esto se va finito entonces eso es finito esa es como la regla como tratar de mantener un sistema equivalente yéndonos a los límites al infinito y la otra es la constante del resorte esta es la que es un poco más ambigua porque yo digo bueno si tengo que cada resorte tiene una constante resorte k y tengo n más 1 yo le vamos a decir que si sumo los nk porque están en serie que ahora creo cuando lo dije al principio estábamos con la regla al revés perdón entonces si yo tengo un resorte k y otro resorte k esto es equivalente a un resorte 2k la regla es lo mismo que la regla del resorte entonces vamos a decir que esto se va a transformar en un gran resorte con una constante k pasero entonces lo que hemos hecho es transformar un sistema de infinitas partículas en cierta forma en un gran resorte con constante k pasero densidad lineal de masa sigma y que tiene un largo el en el límite del contenido o sea aquí lo hice muy pero así como una línea lo hice muy exagerado el resorte pero es la idea estamos haciendo el límite sin perder las características básicas del sistema que hay una masa finita que es compatible con el caso discreto o la idea es que cuando vayamos al límite al continuo cuando n vaya creciendo ambas soluciones empiecen a asemejar harto que sea que se describa en el mismo proceso físico si a esa digamos casi línea que se forma como una perturbación en un punto esa perturbación como que va a estar como muy localizada y no se va como a expandir siempre vamos a estar en el límite de pequeñas oscilaciones entonces cuando yo hago una perturbación en esta parte de mi cadena de mi de mi resorte cuando la deje evolucionar va a empezar a propagar la perturbación pero no es como en el caso anterior de que si yo moví una mesita la otra va a empezar a reaccionar como en distancias más largas aquí como que va a haber una velocidad de propagación y después cuando llega al borde se va a reflejar de vuelta y vamos a tener que va a estar el sistema dando vuelta para todo ya entonces que va a pasar también cuando vamos al límite al continuo ahora que hemos controlado estas características que nuestras frecuencias normales el hecho de que n se va a ir a infinito y que n minúscula iba de 1 hasta n mayúscula eso quiere decir que nuestro sistema en principio esto va a ir como una cantidad entre pi medios y 0 se va a ir a 0 y vamos a poder aproximar primero el seno cuadrado como el argumento dentro del cuadrado o sea eso en el límite del continuo va a ser como n pi lo va a poner así como n pi aunque el n ya perdió sentido en esta cosa al cuadrado por un factor por 4 capa partido por m omega cuadrado que otra cosa importante que capa ahora ya no es el capa de antes porque el capa de nuestro nuevo sistema es capa 0 eso si transformamos lo que es el m m sigma a y capa va a estar relacionado con capa 0 por n más 1 y eso va a ir con lo que va a proporcionar al a con el l ya que n más 1 por a va a ser l vamos a terminar con esta relación que va a ser capa 0 l partido por sigma lo que está acá abajo se va a transformar en n pi partido por l ya y eso va a ser equivalente vamos a transformar que esta constante capa 0 l la voy a llamar tau y eso va a ser el equivalente a la tensión de una cuerda o sea después cuando si uno hace el mismo ejercicio pero en vez de con n masita en un resorte n masitas en un sistema con cuerdas que están en tensión eso se transforma en la tensión de nuestra cuerda y básicamente lo que estamos teniendo es este tipo de relación donde n ya dejó de ser un número discreto y ahora es un número que va entre 1 hasta infinito va a tender al continuo digamos entonces en principio ahora si vamos a tener infinitas frecuencias normales en este sistema lo único que lo entiendo bien es eso de que si el n mayúscula tiende a infinito porque eso implica que ahora el n minúscula va a pasar de ser discreto a continuo o sea formalmente sigue siendo discreto pero después lo vamos a poder normalizar con respecto al largo y ahí se va a transformar en una variable continua o sea ahora va de 1 está infinito entonces en principio si nos vamos a omega infinito por decirlo así va a ser tau partido por sigma por bueno infinito pi partido por l el cuadrado eventualmente vamos a poder tomar el límite donde nuestro n ahora si es una variable continua que pertenece a los reales por ahora pertenece a los enteros pero puede tomar el límite puede tomar el valor infinito infinito entero no infinito o real posteriormente vamos a darnos cuenta que este n va a poder transformarse en una variable continua que va entre 0 e infinito por eso siempre cuando uno hace el límite del continuo del discreto al continuo uno tiene que empezar a ver ya vamos a ver como van transformándose las fórmulas que calculé en el caso discreto cada vez para un número más grande y después me voy a dar cuenta de que muchas de esas expresiones convergen a otras funciones que ya son continuas pero el límite así como la interfaz en sí siempre queda como no es así tan suave como uno quisiera de cambiar cambiar n por x por decirlo así ya pero vamos a ir con calma ya otras cosas que va a ser importante que lo que yo les hablaba antes de la relación de dispersión que es la relación que hay entre la frecuencia y el número de ondas va a estar dado aquí ya en más o menos directa tenemos que una frecuencia si esto lo llamamos k esto que está aquí lo vamos a poder bueno k al cuadrado esto lo vamos a poder llamar la velocidad de propagación de una onda al cuadrado que es lo que conocemos en ondas de medios continuos ya entonces eso primero que nada que vamos a tener una relación directa entre la velocidad la frecuencia normal el número de ondas del modo enésimo que después va a ser continuo y la velocidad de propagación donde la velocidad de propagación o la velocidad característica de una onda va a estar dada por este parámetro tau partido por sigma que en una cuerda tau es la tensión sigma es la densidad lineal de masa de la cuerda entonces a mayor tensión mayor velocidad de propagación en una cuerda a masas más ligeras también o sea básicamente si yo tengo una cuerda estirada si le bajo la tensión la información se va a demorar más en llegar al otro extremo sé que estoy perturbando hago una onda aquí la hago propagar hasta allá y también va a depender si es muy pesada la masa o sea muy pesada la cuerda la perturbación se va a mover muy lento independiente independiente de esto nosotros ahora vamos a poder tener primero que nada el siguiente modo mis perturbaciones van a ser ahora ya en cierta forma ya no vamos a necesitar catalogarlo según la masita jésima porque ahora nuestro vamos a reemplazar el índice j por la posición en la cadena de resorte que estamos viendo yo quiero ver qué le está pasando a ese punto entonces en ese sentido nuestra solución ya dejó de ser que dependía de x sub j ahora solamente depende de x y no importa el valor que ponga entre 0 y l siempre va a haber un resortito con una densidad de masa en ese punto para analizar y en este caso las soluciones van a ser la suma entre menos infinito infinito de a sub n e a la i knx menos omega n por t que vienen siendo las mismas soluciones de antes simplemente que ahora x pasó a ser ahora una variable continua y no es una variable discreta según la la masita jésima que había antes entonces estamos viendo que en principio esto es una una onda discretizada en principio porque tenemos n modos o sea existen n frecuencias discretas pero que llegan hasta infinito eventualmente lo que estaba diciendo Byron de que vamos a poder llevar n hasta infinito de forma continua tiende que ver cuando tiene que ver cuando veamos el caso de una onda en una cuerda directamente donde las condiciones de borde son libres básicamente estamos viendo que le pasa a la onda en un pedacito pero nos estamos preocupando que le pasa en el borde ya que como pasaba antes con el caso del resorte con n masitas el hecho de que hayan condiciones de borde y que tengan que satisfacer nos van a discretizar los modos fundamentales los modos normales de la cuerda o sea de la cadena de resorte en este caso de la misma manera que pasa con una cuerda va a tener el modo fundamental que es la longitud de onda en la mitad de la longitud de onda más grande que puedes armar donde los nodos los bordes son los nodos de la cuerda y a partir de eso va a tener infinitas frecuencias pero son múltiplos de esa frecuencia fundamental mientras que si estamos en el empleo de una cuerda que es infinitamente larga cuando yo haga una perturbación todas las frecuencias son posibles de forma continua no de forma discreta o sea la discretización viene solamente por las condiciones de contorno del sistema mecánico pero independiente de eso tenemos n frecuencias fundamentales con sus correspondientes números de onda y tenemos que ver cómo se satisface el sistema ahora en el límite al continuo y aquí es donde se pone entretenido el asunto también si agarramos la solución de la ecuación o sea la ecuación de movimiento de nuestro sistema con n partículas y las trabajamos transformamos primero los que son los K a sus correspondientes K0 L sigma y A básicamente porque aquí sigma A está aquí dentro de la masa simplemente estamos normalizando nos vamos a dar cuenta que vamos a poder reorganizar un K un J un eta J que se vaya con el J que está aquí con el J más uno el otro J que se vaya aquí con el J menos uno y desde el punto de vista formal lo que vamos a estar formando acá es una segunda derivada en función de la posición y aquí es cuando uno queda así como ¿qué? ¿qué pasó? no, pero vamos al caso simplificado o sea si yo tengo la posición J más uno con la posición J dividido por A esto es básicamente la delta delta eta partido por delta x y eso a grosso modo va como la derivada de x con respecto va en este caso parcial porque como eta depende del tiempo también con respecto a x ahora cuando yo tengo la segunda derivada la segunda derivada quiere decir que es eh la la segunda derivada de una función del punto de vista discreto es la derivada de la primera derivada entonces la derivada de la primera derivada quiere decir que la derivada evaluada en el punto x y más uno por ejemplo menos la derivada evaluada en el punto x y partido por delta x que en este caso sería A entonces como la derivada de x y es f de x y más uno menos f de x y partido por A empiezan a desaparecer los términos y básicamente lo que tengo acá eso con una es la derivada de eta el A con el otro es lo que se conoce una es la derivada progresiva porque depende del j más uno y el otro es la retrógrada porque depende del j menos uno pero ambas son la derivada en el límite del continuo la función no importa como yo me acerco al punto al ser una función continua y diferenciable la derivada vale lo mismo da lo mismo por donde yo me acerque y lo que va a estar transformando nuestra ecuación de movimiento que era la segunda derivada en función del tiempo menos este factor que ya lo identificamos con el tau partido por sigma con este término que va a ser la segunda derivada espacial nos va a quedar esto que está acá que es la segunda derivada parcial en función del tiempo menos ese término que básicamente es la velocidad de propagación al cuadrado y esto que tenemos acá es la que ustedes quizá ya lo hayan visto en los cursos de la licenciatura es la ecuación de onda o sea pasamos de una cadena de n masitas y nos dimos cuenta que en el limitar continuo se reduce a una ecuación de onda esto cabe mencionar que esta es una ecuación de onda donde nosotros tomamos un sistema mecánico y que nos fuimos al límite de pequeñas oscilaciones del sistema mecánico y de ahí sale la función de onda si nosotros quisiéramos resolver el sistema mecánico o sea el laranjiano completo que el laranjiano que aceptase soluciones no de pequeñas oscilaciones soluciones generales y nos fuéramos al límite al continuo no aparecería una cosa que no es la ecuación de onda probablemente tal sería una ecuación más complicada que la ecuación de onda porque incluiría esos efectos no lineales que salen de las grandes oscilaciones entonces ya no sería una cosa tan tan bonita como esta pero en la mayoría de los contextos de sistemas mientras las perturbaciones sean pequeñas mientras sean perturbaciones básicamente al medio elástico la ecuación de onda es una buena descripción del sistema físico ya ¿qué vamos a hacer ahora? esto ahora ya podemos pasar como obtuvimos la ecuación de onda probablemente tal podemos sacar la maquinaria que uno ve en distintos cursos de cómo se resuelve una ecuación una ecuación de onda que es básicamente desde el punto de vista matemático la ecuación de onda clasifica como una ecuación diferencial parcial del tipo elíptico y dependiendo de distintas características de lo que queremos resolver vamos a tener en cuenta el número de dimensiones o sea que como x es solo una dimensión es una onda en una cuerda por ejemplo o en una cadena resorte si tuviéramos dos dimensiones el x y y tendríamos c cuadrado con lo que sea de x cuadrado más de y al cuadrado tendríamos lo que se conoce como una membrana si pusiéramos una tercera dimensión sería un volumen que vibra y que ahí uno puede entender o puede tratar de moderar la onda de sonido ya que son vibraciones de un medio volumétrico etcétera 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 por otro lado también depende de la geometría donde estemos resolviendo nuestra ecuación de onda si se acuerdan por ejemplo con lo de las placas de Schlatnik que si uno tiene una placa metálica cuadrada si yo la hago vibrar sus modos normales van las figuras que se forman que son los nodos o sea cuando uno le pone arenita y forman los nodos depende de la geometría si en la placa circular forman nodos que parecen circunferencias en torno al centro si en un cuadrado se forman las figuras un poco más excéntricas pero depende de la geometría y de la geometría que también va a incluir las condiciones de borde si los bordes están libres si están amarrados etcétera etcétera y por supuesto si uno quiere resolver el movimiento particular de un sistema tiene que tomar en cuenta cuáles son las condiciones iniciales partes del reposo parte fuera del equilibrio a velocidad cero pero deformado etcétera etcétera pero de punto de vista general las soluciones son conocidas de la ecuación de onda o sea sin aplicar lo que es condiciones de borde y condiciones iniciales siempre vamos a poder escribir la solución de la ecuación de onda como una constante que va a depender de las condiciones iniciales esta función rho de x que va a estar a cargo de resolver la parte espacial de la ecuación de onda y el coseno de omega t más phi que va a estar relacionado con la parte temporal de la ecuación de onda básicamente como esta ecuación diferencial ya más o menos pueden intuir que uno puede hacer el método de separación de variables para resolverla esto es la solución por separación de variables depende de una función que solo depende de x y una función que depende de t y así uno le echa para adelante y resuelve el problema pero ya desde el punto de vista matemático como un problema a resolver pero ya sabemos de dónde sale del límite al continuo de un sistema en pequeñas oscilaciones que tiene todas las características de de un sistema y entonces la ecuación de onda y esta es como la última o penúltima diapositiva para que descansemos la mente de tantas ecuaciones diferenciales parciales si yo agarro la parte de ro y la meto acá o sea el método eta que está escrito con c ro la primera parte me va a entregar una solución de este estilo o sea digamos de eta eta de t2 menos c cuadrado de eta la segunda derivada en x igual cero si yo digo que eta es ro por f donde este x y este t si yo agarro esta solución la pongo acá este primer objeto solo va a actuar sobre f entonces esto me va a quedar ro de x de x f2' de t perdón o dos puntos para menos c cuadrado y aquí solo actúa sobre x entonces esto nos va a quedar f de t y nos va a quedar ro de x 2' igual a 0 entonces aquí mientras las soluciones no se hagan 0 yo puedo factorizar por ejemplo dividiendo por f y ro y lo que voy a obtener aquí es que tengo f dos puntos partido por f menos c cuadrado ro dos prima partido por ro igual 0 si esta es una función que solo depende del tiempo y esta es una parte que solo depende de x me queda que esta parte tiene que ser constante entonces eso me dice que ro dos prima partido por ro tiene que ser una constante y en este por conveniencia le voy a poner constante k cuadrado entonces mando para el otro lado y me queda menos k cuadrado ro igual a c y esa es la ecuación que uno puede resolver y es solo para x y lo mismo después con la relación si esto yo le digo que vale k cuadrado entonces aquí tengo c cuadrado este acá yo le voy a decir que se llama omega cuadrado y voy a tener la relación de dispersión por ejemplo ¿por qué? ¿y el omega es igual a c por ejemplo? sí como esto es igual a 0 mando al otro sepa y ahí yo tengo la relación de dispersión ya entonces si hago eso yo tengo la segunda deriva de k más k cuadrado omega igual 0 por lo que les comentaba recién de la relación de dispersión va a estar relacionado con omega y la función o la perturbación en x igual 0 que es la condición de borde y en l tiene que valer 0 que es lo que estábamos viendo lo que pasa en el borde del muro entonces eso va a obligar que como la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales son funciones seno y coseno que solamente las funciones seno son las que sobrevivan porque coseno en 0 nos va a dar 1 entonces la constante que acompaña al coseno que multiplica coseno tiene que ser 0 entonces nos obliga que las soluciones tienen que ser solo dependientes de seno de k n x donde para que se satisfaga la otra condición de borde que ro en l valga 0 necesitamos que k n sea pi n partido por n porque así cuando x vale l tiene que ser n pi y por lo tanto sabiendo como tiene que ser la forma de estas funciones ro nos queda que la solución eta n para el modo normal n para una posición cualquiera para un tempo cualquiera tiene que ser la constante que va a estar determinada por las condiciones iniciales de nuestro sistema seno de k x por coseno de omega t más la fase donde la fase también está determinada por las condiciones iniciales si partimos en reposo si partimos deformados o lo que sea y así uno resuelve la ecuación de onda de forma de forma directa entonces independiente del sistema vamos a tener que las perturbaciones con respecto al equilibrio para una posición dada para un tiempo dado van a tener esta forma sea como sea y aquí tenemos un videíto que es básicamente el movimiento de un resorte colgado si es que se carga bien la posición de equilibrio está en x0 la posición de equilibrio está en x0 si o sea digamos que como eso es eta eta igual cero es la posición de equilibrio que aquí en el resorte un poquito distinto que con una cuerda porque la cuerda nosotros vemos que la perturbación es transversal me salgo para arriba o para abajo en el resorte es como me voy para adelante o me voy para atrás pero el punto de equilibrio estaba en la mitad por decirlo de esa perturbación entonces por ejemplo aquí tenemos el caso que estamos viendo nosotros un resorte que está siendo perturbado o sea se le está introduciendo una vibración y en algún momento se ve que van a empezar a aparecer los modos normales o sea van a existir puntos que son los nodos de la misma forma de una cuerda o sea evitando que se mueva transversal porque nosotros queremos los modos longitudinales de vibración y no sé si aquí se alcanza a ver pero va a haber un momento donde se va a ver claramente donde hay nodos por ejemplo ahí mientras que la parte de al lado está vibrando para arriba y para abajo eso está quieto y eso es un modo porque estamos en un modo un modo normal de oscilación de este resorte de este resorte largo esto no quiere decir que sea el caso exactamente igual que estamos resolviendo porque no se ve un limitar continuo y aquí darle un poco lo que estábamos diciendo cómo modelar el resorte con su densidad así que vamos a considerar que el resorte tiene una tiene un radio y que ese radio sea grande o sea chica pendiente si está comprimido o estirado es lo que está pasando acá y ahí por lo menos con el papel es más fácil darse cuenta dónde están los antinodos de la onda y dónde están los nodos puede ser un antinodo y cuando lo ponen en un nodo el papel se queda quieto bueno se ve aquí de forma de a simple vista el video nos permite ver eso entonces esto también es interesante y no sé por el modo no sé cuántos modos llega pero aquí se ve un poquito más que hay un nodo dos nodos tres nodos cuatro claro eso entonces los experimentos de bueno ahí tenemos un ejemplo eso de algo del fetter este es larguito pero es para soltar la mano con respecto a las frecuencias normales de una cuerda en este caso si no me equivoco sí para reproducir los cálculos que hicimos recién pero no en el caso de un acuerdo eso esos puntos excepto no hacer la analogía de las estructuras cristalinas porque claro todos los modos normales de los cristales son respecto a la a la estructura atómica como más masiva por así decirlo todas vibran respecto a esa ahora te lo decía ninguna como que vibra respecto a los que están acoplados es decir no sé si tengo una estructura piramidal las que vibran son esas estructuras piramidales y no el centro del cristal por así decirlo o sea todas las estructuras las que se mueve así como claro como que lo que vibra básicamente es o sea esto está quieto ya y lo que se mueve hacia atrás y hacia adelante son los extremos entonces si hay el papel ahí no se movería claro pero el otro lado si estaría en la y eso porque perfectamente podría ser lo otro que se mueve o sea podría ser la ah no estoy mentira también se mueve solamente que son otros modos sí otras frecuencias o sea cuando tienes una estructura cristalina donde tienes un átomo en cada esquina del cristal claro van a haber vibraciones colectivas que es la onda propagando pero también están las vibraciones del enlace atómico pero son esas son frecuencias mucho más grandes que la bueno el agua en principio también la molécula de agua vibra y por eso es lo del que un buen gas de efecto invernadero mejor que el CO2 el vapor de agua porque aparte de tener no es que la molécula de agua está el oxígeno con los dos hidrógenos quietitos sino que esta cosa empieza a medida que se va calentando empieza y después se va enfriando radiando en infrarrojo y ayuda a evaporar más agua y así por eso el peligro del vapor de agua en la atmósfera eso vamos a parar aquí la